Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Eli Vlogs. El video de hoy va a ser de lo que me gusta a mi, la pagodilla a las compras. Lo que, en Cubita la Bella, estamos pasando una situación de lo que aparece, está demasiado caro. Y entonces les voy a mostrar las cositas que he podido comprarme en esta cuarentena de millonarios. Porque es una cuarentena de millonarios. Así que les voy a decir a mi productor oculto que me lance la bolsa con todas las compras. ¡Producción! Y aquí están todas las compras. Ahora les voy a mostrar poco a poco todas las pistas que he comprado y las que tengo por aquí afuera que no lo quiero que las compras. ¡Sigan bien! Me voy a correr, bueno me corrí ya un poco para acá. Para entonces por este espacio de aquí estarles mostrando como es que me van quedando las prendas y las cosas del millonario. Entonces, aquí vamos a empezar con la primera prenda que es este. Es este mono deportivo de pantalón y pullover. Este es el pantalón. Es de puñito aquí en la parte del tobillo. Esto le queda grandecito. La tela es bastante, es de estela buena. Pero no es de la gorda. O sea que se la puede poner en cualquier ocasión. Aquí en cubo se va a estar igual, pero en el cuerpo. Y lo otro es el pullover, que es de lo que le gusta, es de dinosaurio. Estas prendas es de CX Sports, que eso es un catálogo de ropa ecuatoriana. Que nosotros consumimos mucho esa ropa porque es de buena calidad. Entonces, ahora pasamos a la segunda prenda que son estos tenis. Que se los trajo igual que su papá cuando vino. Desastre. Dice que son tommy, pero igual son comprados allá en Melipiales, en Quito, Ecuador. Pero son de buen material. Y van a plantar. Lo próximo que les voy a mostrar es este jean. Este jean. Lo voy a estar viendo por aquí. Que es de talle alto. Esto lo traje yo cuando vine. Me lo puse creo que para ir a buscar a mi esposo. No lo he podido poner más porque me queda muy ancho. Y de aquí me sobra. Me sobra un buen tramo. No es que se me caiga, pero sí se me hacen como unas bolsas aquí. Y eso, como que no me gusta. Tiene estos detallitos aquí como de arañazos. Tiene este detalle aquí en la parte del tobillo. De despejado. Y tiene este cifercito. Que lo mismo lo puedes usar así abierto. Que cerrado. Pero a mi como me queda largo. Tengo que ponérmelo cerrado. Porque entonces que se me van a ver los cordones. Entonces por detrás. Tiene estos detalles en los bolsillos. A mi generalmente me gustan los pantalones así bien sencillitos. Que no sean muy cargados. Tartillos ni nada de eso. Yo soy bien rara. Porque yo no voy a la moda. Yo voy con lo que a mi me guste. Eso es lo que para mi está de moda. Con lo que yo me siento como... Javi Baby Tuyo. Lo próximo que les voy a mostrar son... Estas... Estos no sé. Tacones, zapatos. Como le quieran decir. Que los compré aquí en los artesanos. Que me encantaron. Son de tacón cuadrado. Y a pesar de que son bajitos alantes y altos atrás. Son una divinidad. Comodísimos que son. Me ha dado un buen hang. Pero bueno. Me los compré. Y se los estoy mostrando. Aquí están los dos. Los dos. Y este color. Me encanta. Este de carmelita. Te digo para dar la prenda. Lo próximo que les voy a mostrar. Es este vestidito. Que me lo regaló mi suegra. Este vestido veraniego. Que dice. Go to hell. No sé qué significa. Los que hablen en inglés. Por favor. Llamen a yo abajo. Es super fresco. Es super fresco. Para estos tiempos de calor que hay ahora mismo en Cuba. Tiene una tela. Es elastizado. Tiene elastizado. Y tiene una tela. Tiene una de las linditas. Y. Vamos a buscar la etiqueta. A ver de dónde es. 100% poliéster. Y es de China. Como dos. Lo próximo que les voy a mostrar. Son. Estas chancletas. Que le compré al niño. Que dice que son. No sé. Que tiene la marca del Nike. No. Del Nike. Pero tiene unas letras. Y no sé qué dicen las letras. Porque están como regadas en toda la chancleta. Pero bueno. Estas chancletas se las compré. Por la calle. Aquí en Cuba. Y. Se las compré. Aquí en Cuba. Próxima prenda. Lo próximo que les voy a mostrar. Es este mono. Es este mono. Que tiene detalles. Este detallito tan bonito aquí adelante. Es como un tejido. Es de la marca. WIT. Cayetlian. Tiene. Síper. Toda esta parte de aquí. Por dentro. Tiene para sacarle las esponjitas. O bueno. No se lo pueden sacar. Porque tiene una costurita aquí. Pero bueno. En caso de que no la tuviera. Se lo pueden sacar. Este monito me lo puse para el cumpleaños de mi hijo. Me quedaba entallado. Me quedaba entallado. Pero bueno. Como pueden ver en pantalla. Me queda abultado de aquí. O sea que he bajado un poco la barriga. Y de atrás me queda raja pompis. Entonces vamos a censurar esa partecita. Para que no se me vean las pompis. O sea que me ha bajado la barriga y me han crecido las pompis. Dios mío. Entonces. Tiene estas cintas. Que lo mismo las puedes amarrar. Alante. Que atrás. Y también tiene. Estos bolsillitos. O si quieren echarse. Lo que quieran. Próxima Brenda. Lo próximo que les voy a mostrar son estos tenis. Que los I love you. Que me los trajo mi esposo. Que es de una. Una tienda por catálogo. Igual. Pero esta tienda es colombiana. Que se llama. Pasi. Señores. Aquí no me está pagando nadie. Yo soy. Esto me lo compro yo. Y yo me lo. Todo me lo compro yo. A mi esposo. Estos tenis. Que como digo yo. Son tumba Capitolio. Porque aquí no se ven tan grandes. Pero son inmensos de grandes. Es el número 39. Porque yo soy princesa Fiona. Tengo pata grande. Pero estos zapatos. A mi me encantaron. Desde que los vi en el catálogo. Y les dije a mi esposo. Yo necesito tener esos zapatos en mi vida. Y me los trajo cuando vino. Son una divinidad. Pesan una barbaridad. Pero son lo más cómodo del mundo. Porque son acolchonados. Por dentro. Esto. Cuando se lave. Esto me imagino que esté dos días para secarse. Y me encantan. Me encantan. Me encantan. Lo próximo que les voy a mostrar es esta blusita. Que están viendo en pantalla. Esta blusita. Que no tiene nada del otro mundo. Pero a mi me encantó. Me las regaló mi mamá. Es de la marca OLM. No sé. Que marca es esa. Otra cosa. Yo no soy de comprarme ropa de marca. Ni nada de eso. Yo me compro lo que a mi me guste. Si es lo chino. Me gustó. Me lo compré señores. Imagínense ustedes. Esta blusita. Que. Tiene el detallito este. Del cruce. Por aquí atrás. También tiene este detallito. Del abierto. Del cuerno. Plateadito. Y esto es como una blusita cajita. Tiene. Esta parte de aquí. El accesado. Y. Me encantó. Ese juego de colores. Color mostaza. Con negro. La próxima. Prenda. Que les voy a mostrar. Este. Mi cantor. Que me lo trajo también. Mi esposo. Que. Yo. Amo. A este. Suso dicho. Yo. Lo amo. Si yo pudiera tenerlo todo de él. Lo tuviera. Un vestido completamente. Un vestido completamente. De. Mickey Mouse. Esto igual. Me lo trajo de allá. Y. 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 Por los detalles que estuve viendo. Que me van a ver en pantalla. Que las costuras están como. Abiertas. Yo no me lo he puesto. Me lo puse nada más. Para. Lo que están viendo en pantalla. Como que. Lo cosieron sin ganas. Como. Como que es hecho en casa. Compré la tela. Y. Hice el vestido. Y. Y. Salí a venderlo. Pero. No tiene muy buena calidad. La tela. Si es. Elastisable. Pero. Si se dan cuenta. Cuando lo estiro. No es muy. Buena que digamos. Pero bueno. A mi me encantó. Este vestido de Mickey Mouse. Díganme ustedes. Que quieren. En los comentarios. Lo próximo que les voy a mostrar. Son. Estos tenis. Que me los compré. Aquí. En Cubita la Bella. Señores. Están cariñosos. Los zapatos. Y la ropa. Ahora mismo. En Cuba. Con el que cobre. Un salero mínimo. No se puede comprar. Esta cosa. Esto. Calcita. Y. Estos tenis. Me encantaron. Si ven. Tienen un degradado. Desde la punta. Hasta la mitad. Es un color. Rosado. Raro. No se si viene. Haciendo un rose gold. Pero me encantaron. Estos tenis. Señores. No pesan nada. En los pies. Son una divinidad. Son. Lo más cómodo. Que pueda existir. En el planeta tierra. O sea. Que es el dinero. Mejor gastado. En este año y medio. Que llevo hoy aquí. Me encantaron. Y lo último. Que les voy a mostrar. Déjame bajar la agua. Aquí ya estoy. Ya estoy sudada. Es este jueguito. Que también se lo compré. Al niño. Aquí en Cuba. De los lakers. De los lakers. Me encantó. Este jueguito. Para el niño. Que trae la camiseta. Con su short. De los lakers. Me encantó. Este jueguito. Y a él también. Nada más que lo vio. Me dijo. Mamá. Yo quiero esto para mí. Todavía no se lo ha podido entrenar. Porque. No tenemos a dónde ir. Ni al parque. Ni a ningún lado. Porque. Estamos en cuarentena. Y los niños. No pueden salir al hogar. Bueno. Ya. Esta ha sido. Toda mi compra. Espero que les haya. Gustado. Esto se está cayendo. El teléfono. Ya vamos a terminar así. Porque. Se me está cayendo el teléfono. Espero que les haya gustado. Este tipo de video. Si fue así. Déjenmelo dicho. En los comentarios. No lo puedo hacer. Todos los meses. Porque ya les dije. Que todo está muy caro. Todo está muy caro. El próximo haul. Que le haga. Será cuando llegue. A Ecuador. Que me lo tengo que comprar. Prácticamente. Todo nuevo. Porque. Como he bajado de peso. Ya las ropas de gordita. No me quedan. Me quedan. Anchas. Entonces. Nada. No me queda más nada. Que. Pedirme. No olviden suscribirse. En el botoncito de rojo. Cae el botón. Activar la campanita. Para que YouTube. Les avise. Cada vez que subo. En el próximo video. Y regalarme. Un like. Sin más. Nos vemos en el próximo video. Chao.